Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Continúan las amenazas de desalojos masivos en la ciudad de Cárdenas, denuncia Leticia Ramos Herrería. De acuerdo a las informaciones, más de 105 viviendas están siendo amenazadas en el reparto Fructuoso Rodríguez y la zona de la Enequenera. El régimen dice que estas personas se encuentran en un terreno que pertenece a la Corporación Gaviota del Ministerio del Interior, MININT. Se le ha dicho a estas familias que en una semana sus viviendas serán demolidas. Moradores ya se presentaron ante el gobierno municipal para protestar por esta decisión. Sin embargo, nada se ha logrado. Ya hay siete viviendas que han sido derribadas y las familias han sido desalojadas. La población se encuentra indignada por esta injusta medida. Las personas de las viviendas derribadas han quedado en la calle. La activista Damaris Moya Portieles, quien cumple hoy 18 días en huelga de hambre, exigiendo que se le respete la integridad física a su hija menor de 5 años, amenazada con ser violada sexualmente por el oficial de la seguridad del Estado, Erick Francis Aquino Yera, dijo desde Santa Clara que la directora de la escuela Pepito Tey, escuela a donde asiste su hija Ada Andradez, se presentó en su vivienda acompañada de una funcionaria de la Dirección Provincial de Educación y le informó que no puede dar ningún documento que le asegure por escrito que la integridad física de su hija será respetada. Moya Portieles manifestó que mantendrá su huelga de hambre hasta que se le dé resolución a este problema. Y desde la capital cubana, el bloguero y escritor Orlando Luis Pardo informó a Radio República que el Festival Click, un encuentro entre blogueros y periodistas alternativos, se está desarrollando de forma exitosa con la participación de conocidos blogueros cubanos como Giovanni Sánchez, Mario Barroso Leonard, Miriam Zelaya y muchos otros. En el encuentro se organizaron talleres de clases para aprender la utilización del Twitter, los blogs y nuevas tecnologías que permitan a los ciudadanos cubanos un espacio alternativo mediante el cual poder expresarse sin censura. Pardo agregó que el encuentro está enfocado en el futuro de Cuba y ha sido logrado de forma completamente independiente del control estatal. Hasta aquí las noticias. Habló para ustedes Yaniseth Rivero.